El redimido con el Ricky Webber y con el feo de Jehová, Benjul. Llegó Ricky Webber con su rumba, ven acércate pa' que consuma. Trayendo salvación, vida y redención, no te quedes atrás y alaba el salvador. Llegó Ricky Webber con su rumba, ven acércate pa' que consuma. Trayendo salvación, vida y redención, no te quedes atrás y dale tu corazón. Salsa combina con letra que te llega, con tal de hacerte ver que Cristo es mi colega. A mí nadie me diga llegan los salserines, rap mezclado con salsa al estilo Matarile. Vamos de que el llanto que se usa en el que ranto, estoy más que seguro y lo digo en este canto. Llámame Ramos, a Betty y a Raúl, que Ricky y Redimido están junto con Benjul. Vamos pa' el tour, de gozo eterno, unción por tu bocina que sana a los enfermos. Más claro de ahí, no va a cantar un gallo, no es salsa de tomate, no. No lo ha mezclado, con potencial y mucha sabiduría, ritmos que descienden del trono del Mesías. Roberto dijo, yo siempre lo decía, que el hijo de Marisa, de Dios, sería algún día. Llegó Ricky Webber con su rumba, ven acércate pa' que consuma. Trayendo salvación, vida y redención. Llegó Ricky Webber con su rumba, ven acércate pa' que consuma. Llegó Ricky Webber con su rumba, ven acércate pa' que consuma. Llenando de gozo, pero hasta que sobreabunde, sin tabaco, sin ron, sin cerveza. Cristo es mi cineado de pieza a cabeza, el que cambió por baile en mi tristeza. El que se llevó de mí la torpeza, salsa, ya tú sabes pa' mi comparsa. La iglesia de Cristo que avanza, caminando a son de alabanza. Somos el pueblo que corre y no se canta. Llegó Ricky Webber con su rumba, ven acércate pa' que consuma. Trayendo salvación, vida y redención. No te quedes atrás, y alaba al Salvador. Llegó Ricky Webber con su rumba, ven acércate pa' que consuma. Trayendo salvación, vida y redención. No te quedes atrás, y dale tu corazón. Llegando lo que hacían falta en la calle. Trayendo la rumba de la salvación. Con una unción que sale en una salsa. Escucha al hermano que es pa' redención. Si me ha de químico que el alma le hace falta. Y vea las penas. Hey, echa pa' acá, echa pa' acá. Andamos con Cristo porque es mi colega. Caballero, ha sido Ricky Webber. La, 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 la. Con mi hermano, Gizzy Willie, el redimido. Y Benjudo Erroa. Mi colega. La rumba. Oh, sí. Pa' que te enchumbe del gozo del señor. Ricky, el de la melodía loca. DJ Ready, esta rumba. Es hasta que Cristo venga. Sigue todo el tiempo, mi hermano. Ay, 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 ay. Que jugo de gloria.